El distrito de Buenaventura fue ratificado por la gobernación del Valle como un municipio priorizado para el posconflicto, por ser una de las comunidades con mayor índice de víctimas del conflicto armado. Así lo indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro durante el Consejo Departamental de Seguridad, que se llevó a cabo este martes en compañía de diferentes miembros de la Fuerza Pública, entre ellos el coronel Camilo Álvarez Ochoa, comandante de la Policía Valle, quien contó a los medios de comunicación el papel que desempeñará la institución durante el posconflicto, especialmente en zonas vulnerables como lo es Buenaventura. ¿Cuál es la función o cuál es el papel de la policía? Bueno, el papel de la policía en el posconflicto es prioritario, prioritario para el gobierno. ¿Por qué? Porque le va a brindar esa tranquilidad y esa seguridad para que entre todo el accionar y la capacidad del gobierno en una forma integral, brindándole lo que dije como zonas seguras. El posconflicto es crear unas zonas seguras. Entonces, brindar toda esa capacidad del gobierno en la parte económica, en la parte de desarrollo cultural y educacional, pero la policía tiene que garantizar como su prioridad esa seguridad y esa tranquilidad y convivencia en estas zonas. Durante el Consejo Departamental de Seguridad también se instauró un comité de víctimas debido a que a nivel nacional Buenaventura es el municipio con mayor índice de víctimas del conflicto armado. Buenaventura es una zona donde ayer también se instauró la mesa de víctimas, donde el 70% de la población ha sido víctima. Es el municipio a nivel nacional que tiene más víctimas y donde están situados ahí en una zona relativamente pequeña. Es un municipio que recibe desplazados y víctimas de todos estos departamentos que están cerca como Chocó, como Pasto y demás. El coronel Camilo Álvarez aseguró que el objetivo principal de la institución durante el posconflicto es brindar la seguridad suficiente a la ciudadanía y al gobierno para el desarrollo de actividades que permitan el progreso de la región. La policía va a jugar un papel importante en este posconflicto, no solamente en Buenaventura, sino a nivel nacional, generando esa tranquilidad y esa confianza y ese acercamiento y brindando el espacio para que llegue todo de la capacidad del gobierno, no solamente nacional, sino departamental y municipal, a la acción integral que se debe realizar en estas zonas.